Tu equipo ha sido constante en la primera parte, del medio campo para adelante han sido efectivos en los pases, aunque ha faltado un poco de definición. ¿Qué pensas que deben cambiar como equipo para conseguir un resultado favorable? Buenas tardes, no es cambiar, sino más que todo mejorar, tratar de ser un poco más tácticos y más concretos a la hora de llegar al arco. Al americano le ha costado un poco penetrar la defensa rival, aunque tocan bien y se acercan con peligro, han fallado en la última instancia. ¿Cómo van a encarar la segunda parte sabiendo que están de locales y no se puede regalar puntos? Bueno, primero que todo, gracias a Dios. Segundo que todo, salir con toda la autoridad a derribar al enemigo. Pues creo que nos hemos preparado muy bien en la semana para manejar la pelota en el medio campo, crear las diagonales y así marcar. Tuvieron el empate desde el punto penal, lasimosamente no pudiste convertirlo en gol. Igualmente tu compañero marcó y consiguieron un punto de visitante. ¿En qué crees que fallaron como equipo al momento de definir el partido? Fallamos como equipo al momento de definir el partido en la definición y también en la concentración en algunos momentos del partido. Me encuentro en este momento con Juan David Rodas, defensa central y capitán del colegio americano. Juan David, el partido fue parejo de principio a fin, pero el americano fue más preciso a la hora de definir. Lasimosamente los empatan en la última jugada. Como capitán, ¿qué destacas de tu equipo y en qué crees que podrían mejorar? Pues, primero, buenas tardes para todos. Mi equipo, pues, nosotros trabajamos duro toda la semana para conseguir una victoria. Tras de que no pudimos conseguirla, jugamos bien, tuvimos la pelota. Tras de eso nos expulsaron a un jugador. Pues, no nos aburrimos, no nos desilusionamos. Necesitamos mejorar más. Tenemos que practicar más la psicología para no pelear con los demás rivales. Pues, lastimutamente este es mi último partido porque yo ya estoy retirado del colegio. Y, pues, agradezco mucho a la Liga Master por brindarme un apoyo y una oportunidad en el anterior año. Y muchísimas gracias a todos y a todos los que pertenecen a la Liga Master. ¡Volvamos a la cancha a disfrutar!